La gimnástica segoviana por fin parece que se recupera después de unas semanas donde atravesó un ligero bache. Dos victorias consecutivas, la última este fin de semana por la mínima 1-0 ante el líder, el Burgos. Un conjunto que tan solo había perdido dos encuentros a estas alturas de la temporada. La segoviana completó un encuentro en líneas generales bastante bueno, sin demasiadas oportunidades de gol. Pero sí que es cierto que controló el ritmo de partido durante prácticamente los 90 minutos. Tan solo en el primer cuarto de hora el Burgos creó algo de peligro sobre la portería de David Durán. Ramón Marín por banda derecha y Asia Arraz por banda izquierda completaron un encuentro realmente sensacional. Ayudados en el centro del campo por Ricardo y Roberto Álvarez que suplía la baja de Manu. El Burgos salió decidido a dar guerra, a llevarse el partido, pero tan solo creó sensación de peligro en los primeros 15 minutos. Precisamente en el 11, Sergio Torres iba a lanzar esta falta con pierna izquierda que se iba por encima de la portería de David Durán. En el minuto 16, Aurreco que tuvo que salir ante la llegada de Ramón Marín. Seguía la gimnástica segoviana poco a poco haciéndose con el centro del campo. Tomó las riendas del partido y en el minuto 23 iba a llegar la mejor oportunidad de la primera parte. Ese cabezazo de Dani Arribas que se marchó a la derecha de la portería burgalesa. Hubo que esperar al minuto 39 para ver la siguiente oportunidad de Caragol. En el 39, disparo va a ser de Víctor Pérez. Muy centrado ese lanzamiento de falta a las manos de Aurreco. En el minuto 41 intentó de tacón Dani Calleja rematar este centro desde la derecha. El balón lo saca finalmente la defensa del conjunto burgalesa. En el minuto 44, al filo del descanso, la ocasión iba a ser para Ricardo, uno de los mejores de la gimnástica segoviana en este encuentro. Después de este balón rechazado, el centrocampista segoviano recoge la pelota y con pierna izquierda dispara flojo a las manos del portero burgalesa. Con el empate a cero se iba a llegar al periodo de descanso. Quedaba todo por decidir en la segunda parte, la gimnástica segoviana salió decidida a llevarse el triunfo. Era consciente de la importancia de los tres puntos y más aún después del pinchazo en casa del Real Valladolid ante el Villaralbo. La cuarta posición estaba un poquito más cerca. En el minuto 49, una de las mejores oportunidades de la segunda parte. En esta acción individual de Asier Arraz, que salva la entrada de tres defensores y el disparo posterior de Ricardo se va a la derecha de la portería de Aurreco. Entraba uno de los máximos goleadores de este grupo, octavo de tercera división, Carralero, que ha estado de baja varias semanas por una lesión. Con el disparo de José Ángel, también ligeramente desviado por encima de la portería de David Durán. Seguía corriendo el crono, el empate a cero y la gimnástica segoviana llegando una y otra vez a las inmediaciones del área del Burgos. Como en esta acción, el balón dentro del área de Ramón Marín, que no encontró rematador. Y en esta acción iba a llegar el único tanto del partido. Ramón Marín se lleva la bola, a trompicones, Dani Arribas consigue elevar la pelota por encima de Aurreco, logrando el 1-0. Minuto 57, en un momento decisivo del partido, puesto que la gimnástica segoviana estaba tratando de inaugurar el marcador y se lo estaba mereciendo. Ahí vemos la recuperación de balón de Dani Arribas, el recorte hacia adentro de Ramón Marín, se le escapa la bola, pero llega muy atento. El delantero de la gimnástica segoviana para conseguir marcar el primer tanto del conjunto de Santi Sedano. Había hecho lo más complicado adelantarse en el marcador ante la mejor defensa del grupo octavo. Quedaba mucho tiempo por delante, se esperaba la reacción del Burgos, pero el líder decepcionó en el campo municipal de La Albuera. Apenas dio sensación de peligro en el tramo final del partido. Lo intentó eso sí a balón parado, pero los acercamientos fueron muy tímidos. Y en el minuto 66 va a disponer Asier de esta gran oportunidad para hacer el segundo. El balón atrás, fallo Garrafal de Aurreco, le quita la bola a Asier, pero se duerme en los últimos instantes. Y llega el guardameta Burgales desde atrás para salvar esa ocasión clarísima de gol. Hubiera sido el 2 a 0 y la sentencia definitiva. Pacheta lo intentó desde la frontal con ese disparo que se va ligeramente desviado. Era el minuto 76. A balón parado la segoviana, creando también peligro, saca la defensa del Burgos. El Burgos seguía insistiendo, buscaba el segundo gol, el conjunto gimnástico que estaba jugando más y mejor que el Burgos. Ricardo se va con mucha fuerza y tiene que salir a Aurreco ante la llegada de Ramón Marín, que estuvo muy activo durante todo el encuentro. El Burgos, que apenas dio sensación de reaccionar en ese tramo final del partido, no tuvo opciones. Y la gimnástica segoviana que se llevó 3 merecidos puntos. Una victoria que acerca al conjunto azucrana a la cuarta posición, que se encuentra ya tan solo 2 puntos. El Real Valladolid pinchó y se aprovechó de esta circunstancia la gimnástica segoviana. Sí. Sí, yo creo que nos hemos enfrentado dos rivales de la clasificación que estamos arriba. Y bueno, yo creo que desde mi punto de vista y de lo que se ha visto en el campo, yo creo que la segoviana sabía lo que se jugaba, sabía lo que quería y nosotros hemos salido un poco a especular y no hemos hecho nuestro fútbol, ni creo que nos hemos bajado del autobús. Y bueno, pues ahí está el resultado, que creo que es merecido, aunque aún estando mal, pues tampoco ha sido un partido que nos haya dominado mucho, pero reconocer y dar la enhorabuena al rival, porque creo que son 3 puntos justos. Hombre, yo no sé lo que habrán hecho ellos, pero yo creo que nosotros hemos hecho muchas cosas bien. O sea, que bueno, nosotros hemos planteado el partido contra el primero, intentando hacer lo mismo que hacemos todos los días, y otros días no nos han sorreído la victoria. Y hoy, aparte del trabajo que hemos hecho, pues hemos sido capaces de vencer a este equipo, que si iba el primero es porque habitualmente hace mejores cosas que los demás. Se le agradece, vamos, se le agradece. Siempre es bueno que te reafirmen en el trabajo que haces, pero los chicos otros días que no hemos ganado también lo han hecho muy bien. Yo he leído y he oído cosas, la segoviana está en crisis, cosas así y tal. Entonces, es muy respetable las opiniones. Entonces, yo dije en Villaralbo que me gustó el equipo, dije aquí el día de la Arandina que me gustó el equipo, dije el día de la Astorga que me gustó el equipo, que estábamos haciendo cosas bien. Y es lo único que les he dicho a los chavales, que quería que intentásemos ser la segoviana del día de Arandina, con alguna tranquilidad en alguna zona de peligro, pero la misma. Entonces, si somos capaces de conseguir playoff, fenomenal, ahí estamos. Quedan 10 partidos, para nosotros ya el día del Unami, pues eso, con ganas de que llegue. Pero, lógicamente, hay que respetar también la forma en la que estamos consiguiendo las cosas y, aunque algunos días no las consigamos.